Juan duerme a la antigua, y ni así calienta, mientras que Dorita duerme a lo moderno. ¿Cuál es su secreto? El calientacamas que usa debajo de la sábana. Una manta que calienta tu cama en tan solo 20 minutos. Práctica y rápida. Olvídate de las noches frías y de tantas frazadas. Con el nuevo Calientacamas. Adquiéralo en Culiacca, Girón Ayacucho 335, al costado de la Clínica Dental Kirú.